De los creadores de este penúltimo juego antes de que acabe el año, esto es Ultimato. El día juega Ricardo Casares, Tabata Jalil, Cristal Silva, Luz Elena González, Mauricio Barcelata, Kike Mayagoytia y Jimena Longoria. Jimena, ¡vamos a jugar! Ricky, objeto tradicional en las posadas que se rompe y en su interior tiene fruta y dulces. Tiempo. Tómatela con calma. La piñata, arriesga. La piñata es correcto. Tabata Jalil, ¿de qué color es el Grinch? Tiempo. Es color verde. Color verde, correcto. Punto para Tajalil. Y de este año. Cristal Silva. Sí. Seres fantásticos de baja estatura que son los ayudantes de Santa. Tiempo. Son duendes. Los duendes es correcto. Sí, ¿dónde sí es? Luz. Los tábatas. ¿Cómo se llama el personaje que vemos en pantalla? Ahora. Tiempo. ¡Ay, no! Échalo. Sí, sí, fácil. Ah. Rodolfo el Reno. Rodolfo el Reno es correcto. Punto para Luz. Sí. Mauricio. Sí, señor. Completa el refrán. Uy. ¡Ay, no! Nadie sabe lo que tiene... Nadie sabe lo que tiene... Arriesga, Mau. ...hasta que lo ve perdido. Que lo pierde. Pues... Es correcto. Pues... Lo exactamente correcto es hasta que lo pierde, pero te lo vamos a dar porque es época navideña. Punto para Luz. Estás en lo máximo. Así se dice en Veracruz. Eso es para todos, ¿eh? En Alvarado, así se dice. Quique. Pescado que se consume en Navidad preparado a la viscaína. Tiempo. ¡Qué rico! ¡Ay, no me gusta! ¡Qué rico! Lo hace, encantan. Es lo más rico al mundo. Calao. ¿Qué? Bacalao. Bacalao. ¡Es correcto! No me gusta tampoco. No, no, no. Calao. Jimena. Te respeto. ¿Qué postre se le deja a Santa Claus la noche de su llegada? Tiempo. Un jule. Tú sabes. Galletas y leche. Galletas y leche es correcto. Punto. Nos vamos a una ronda invicta. Segunda ronda. Ricardo Casar. ¿Cómo las galletas son postre? Dicen. En este caso... Ricky. Señor. ¿Qué día terminan las posadas navideñas? Tiempo. ¡A la Moise! Se la voy a rebotar a Jimena. Jimena. Yo se la voy a rebotar a Cristal. Cris. Ay, hace poco dijimos. Lo sabe. Arriega a Cris. No, ¿por qué? Se la voy a rebotar a Quique. Ah, gracias. Por eso hiciste unido. Sí, volteame a ver, por favor. Se la reboto a... Es internet. Es internet. ...Luzelena. Ok. Luzelena. Yo se la reboto. Ay, Mauricio, perdóname. Mau. Tabata Jalil, esto es tuyo. La acabaste conmigo. Gracias, compañeros. Qué amables. Se termina el día 31 de diciembre. ¡Qué idea! Se termina el 24 de diciembre. Ah, órale. Le quitamos una vida a Tabata Jalil. Y ahora vamos contigo, Jalil, exactamente. Pero ¿por qué no sigas festejando, Tabata? Tabata. Claro. ¿Cómo se llama el actor que vemos en pantalla? Ay, no. Ahora. Gracias por invitarnos al juego. No, ni idea. ¿La puedes rebotar, Jalil, no? La voy a rebotar, Richie. Ay, mía. ¿Que no debiste usar contra mí? Pero no es cosa, tú sí sabes. Will Farrell. Will Farrell. Eso es correcto. Punto para Ricardo. Tabata Jalil. Te despedimos, Jalil. Ah, que rebotas y te pierdes. Sí, pues a Jalil. Jalil, ya tienes mucho tiempo con el juego, por favor. Ya, no eres nueva, Jalil. Cristal. Yes. ¿Quiénes son los dos peregrinos principales representados en las posadas? Tiempo. ¿Dos peregrinos? Ah, eso sí, es fácil. Típico. Me voy a aliar... Cinco segundos. ...con Mauricio, porque se la sabe y dice que es muy fácil. Por eso no puedo decir. Vamos por la lógica. A ver. María y José. María y José, la respuesta correcta. Pues sí. Bueno, punto para Cristal y punto para Mauricio. ¿Por qué no sabías? Gracias, público. Luz. Dígame, señor. ¿Cómo se dice trapeador en inglés? Tiempo. Mapeador. Mape. Mape. La respuesta es correcta. Punto para Luz. Ella es like Helen. Mape. Mape. Yes, sir. ¿Cuántos segundos tiene un año? Tiempo. Ah, ya había perdido. Segundos. ¿Cuántos segundos tiene un año? Está haciendo internet, Mauricio. Internet. Internet. 10 segundos. Ya se había acabado. No. Sí, ya está buscando. 21.900. La respuesta correcta es 31.536.000. Segundos. Me faltaron unos cerdos para multiplicar. Le quitamos una vida a Mauricio Barcelata. Vamos con Quique Mayagoytia. Dígame. Quique, ¿cuál es el nombre completo? ¿Completo? ¿Cuál es el nombre completo de Natanael Cano? Tiempo. Internet. Internet. 10 segundos. No. 5. Natanael Rubén Cano Monge. Es correcto. Punto para Quique. Muy bien. Jimena. ¿De qué estación del metro es el ícono que vemos en pantalla? Tiempo. Me alío con Ricardo. Ricky. Ricardo. No asuman que sé nada. Nada. Es que... Se les ha venido pidiendo a lo largo. 5. Otro, tres, tres, tres. Voy a decir el centro histórico. No, la respuesta correcta es la raza. La raza. La raza. La raza. Ahí está la... Ricardo era obvio. Ricardo. ¿No? Y le quitamos vida a Jimena Longoria. Pero ahorita te regreso tu aliada, no te preocupes. Muy bien. Abrimos la siguiente ronda. Déjame. Ricky. Porque no me voy a ir solo. ¿Cuántos años tiene Pedro Fernández? Tiempo. Fíjense, ay, lo de Pedro Fernández. Qué difícil, qué difícil. Cinco segundos. Internet. Internet. 10 segundos. Ay, no. 54 años tiene Pedrito Fernández. Cumplió el 28 de septiembre que canta conmigo, el aventurero, en este programa. Punto para Ricky. Muy bien. Ricardo ya llega a tres aciertos. Uy. Y. Uy. Cristal. No asuman nada de mí. Ay, yo ya, así ya me toca, sí. No me voy a ir. Completa el refrán. Sí. Oya que mucho hierve. Tiempo. Internet, no me sé. Internet. Oya que mucho hierve. Oya que mucho hierve. Pierde signific... No. Sí, ¿pierde significado? Oya que mucho hierve. No, así me dice. ¿Qué es? Oya que mucho hierve, sabor pierde. Ay, ¿por qué no me dice? ¿Y acá me significado lo mismo? No. Le quitamos una vida a Cristal Silva. Es que de veras. Vamos con Luz. Yo no soy buena. Madre de Dios. Luz, si naciste el 23 de julio... No sé. Julio, ¿qué signo eres? Tiempo. Cáncer. Ah, no, el 23 de julio... El 23 de julio eres Leo. El 23 de julio eres Leo. ¡Punto para Luz Helena! Es Leo. Yo soy 24 y empecé a ir. No, no, no. ¿Tú eres el 24 de qué? De julio. Luz Helena tiene tres puntos. ¿Y no eres Leo? Segundo ahí empezaba Leo. ¿No eres Leo? En mí empezaba. Bueno, viene Mau. Dos vidas. Mau, Estados Unidos es el principal productor de maíz. ¿Verdad o mentira? Tiempo. Ay, eso lo siento un poco capcioso, mi señor. ¿Alguien de aquí podría saber? Cinco segundos. No, ya no tengo internet, pero vamos a decir que es... Ahora. ¿Cierto? Cierto. Y la respuesta correcta es... Cierto. Punto para Mauricio. Bien, arriesgado. Muy bien. Quique Mayagoytia. ¡Falso! Era cierto. Raíz cuadrada... Estados Unidos. ...de 400. Tiempo. Raíz cuadrada... Tres, dos... Tres, dos... Veinte. Veinte. Veinte por veinte. La respuesta correcta. Bien, Quique Mayagoytia. Veinte por veinte. Jimena Longoria. Jimena Longoria. ¿En qué país surgió la tradición de colocar el árbol de Navidad? No sé. Tiempo. Internet. Diez segundos. ¿En qué país surgió la tradición de colocar el árbol de Navidad? Cinco. ¡Ay! ¡Ay! Tres, dos... ¡Ay! ¡No, no, no lo tengo! ¡No dice! La respuesta correcta es Alemania. Sí, todo el mundo lo sabe. Es que, la neta, no contesté porque me apareció en la sala. No puedo decir la sala. Le quitamos vida a Jimena Longoria. La despedimos del ultimátum. Fue finalista. Ahora ya se fue. Me tuvieron miedo, yo lo sé. Ricky. ¡Momento! Un momento, señor Sepúlveda. Te escuchamos. Matar o morir, señor Sepúlveda. ¿Contra quién? Se lo voy a dar al señor Kike Mayagoytia. Contra Kike Mayagoytia. Qué mendigo eres. Muy bien, Ricky. Matar o morir. La pregunta es, ¿de qué país es endémico el panda gigante? Tiempo. Hay varias opciones también y todo depende. Pero voy a decir de China. China. Y esa es la respuesta. Correcta. Correcta. ¡Vamos! Muy bien. Le quitamos una vida a Kike Mayagoytia. Y continuamos con Cristal Silva. Cristal. Matar o morir. Matar o morir. Bien. 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 ¿Contra quién, Cris? Atácalo. A Luz Helena. Contra Luz Helena González. Le quiere quitar una vida. No se engañe. También es bien segura. No sé. Cristal. ¿De qué colores, mejor dicho, qué colores tiene la bandera de España? Tiempo. Amarillo y rojo. Amarillo y rojo. Y eso es correcto. Le quitamos una vida a Luz Helena González. Luz. Pregunto. ¿Qué elemento químico es muy utilizado en las baterías? Tiempo. Internet. Internet. 10 segundos. Elemento químico muy utilizado en las baterías. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 2, 1. ¿Rápido, 3, 2, 1? ¡Arregla! ¡Este electrónico! Se fue. Se fue. Y se va Luz Helena. La respuesta correcta era el litio. Ya usted hace dos minutos. Litio. Adiós a Luz Helena González. Mau. Sí, señor. Completa el refrán. Madre santa. Odio, odio. Con la vara que midas. ¿Qué? No lo puedo hacer. Mira, no matar. No quiero hacer ganar. Serás medido. Con la vara que midas, serás medido. Eso sería una respuesta correcta, Mauricio. Llega a cuatro aciertos. Cuatro aciertos. Quique. Dígame. ¡Ah, Quique! Tienes que matarlo, Quique. Ya me maté. No voy a matarlo. Quique. ¿En qué país de Europa se encuentra el lago Ness? Tiempo. Cinco. ¿El monstruo del lago Ness será de Escocia? Está en Escocia. Y eso es una respuesta correcta. Punto para Quique. Bien. Y Quique llega también. ¿A cuántos aciertos llegaste, Quique? Quique a tres. Cuatro. ¿Cuántos aciertos? Jimena Longoria. Ya no puede. Ya no. ¿Cómo estás? Ricardo Casares. Solo te quería saludar. ¿De qué nacionalidad es el actor Tom Holland? Tiempo. Es bien importante en este programa hacer amistad. Porque si no haces amistad. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Llévales la esfera. Bien, Quique. Te vamos a regalar una esfera. ¿Algo? Aplausos. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Apenas en el último segundo. Lo logramos. Aplausos. Aplausos. ¡Suscríbete!